Pólvora ¿Van haciéndose a bala o qué? ¿Ha saltado? ¡Feliz! 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 ¡Pérate, espérate! ¡Puedo! ¿Está matado? Sí ¿El carbón? Sí Vale, aquí está saliendo este Este me ha visto Este lo lleva a todo, borde ¿Dónde ha disparado alguien? Hijo de puta Hijo de puta Uno muerto ¡Vamos! 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 Pero todo lanzado ¡Suscríbete al canal! 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 Le damos hocha, le damos hocha a uno ¿Uno muerto entonces, no? No, 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 apúrate Sí, sí, uno wonder Sí, lo he reventado Bueno, aguanta, aguanta Lo pillo, ¿eh? Intenta lutearlo El explosivo Sí, ya está, ¿qué más tiene? Y nada más Vale, vamos a la entrada, aquí no entra ni sale nadie Viene, 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 viene Viene, viene ¿Detrás? Muerto Lutealo Hombre ¿Dónde está? Para abajo, para abajo, lo verá Sedibook Míralo, míralo, míralo En la puerta de garaje está ¿La has visto saltando? ¿Se le ha atravesado las piernas? ¡Tírale! ¿Lo ha luteado? Lo ha luteado Por la rampa, por la rampa Vámonos Dos armas, dos armas Míralo, míralo de espalda Con hasma ¡Lul! Sí, sí Va a un hasma Va a un hasma A lutearlo Hay otro El del MP5 Lo ha matado ¡Lul! ¡Triple mocha, bro! ¡Lul! Lleva cheto, lleva cheto ese 100% ¡Muerto! ¡Buena! ¡Tip merca, eh! ¡Lul! ¡Qué cheto! ¿Lo has visto? Loco, me ha pegado triple gesto ¿Qué hace? Ya mía, loco Ya mía ¡Ese, ese! ¡Ese es mi del tigre! Por si se lo vamos a matar ¿Esto lo llevaste? Escucha, loco ¿He pegado un saltito? ¿Tú has visto? Escuchame, pero si yo iba a estar Con el SIF Y me ha pegado tres mochas También Vamos a salir, tío ¿Qué pasa? Que me como todas las mochas Oye, callaros, loco Me lo estoy llevando todo LL 96 Lola, mina, primo ¿Los del Rasul los matarían? No sé Sí, se han muerto Se han muerto Vale Me mata con AK Con AK ¿Te ha matado? Lo veo, lo veo Lo tienes arriba Está disparando a mí, eh Son dos Estoy muerto Dame info A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha La piedra ha subido Está disparando a mí Me ha matado Le da una Tengo otra aquí, tengo otra aquí Dame un arma Nada, estamos muertos Muerto, muerto, muerto ¿Vale? Buena, borde Le da mucha, le da mucha Le da dos Muerto Vamos Vamos Lute al otro Lute al otro, borde Yo me llevo este Lute al otro No tengo saco yo, eh Ahora No voy, eh Con AK Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar tu like Comentar Y suscribirte si aún no te has suscrito Y ya sabéis Como siempre digo Nos vemos cada día en Twitch Lo tenéis en la descripción Así que pasaros Dejadme un follow que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!